Bien, en primer lugar, agradecer la oportunidad que nos brinda PromPerú de participar en este evento para explicar efectivamente una consultoría que se realizó para el proyecto de biocomercio donde nos solicitaron que hiciésemos un estudio sobre la oferta financiera que podría apoyar a las empresas que se ascribieran al biocomercio. El biocomercio entendido principalmente como el comercio sostenible en sus tres pilares económico, ambiental y social y que además trabaja con productos nativos. En ese sentido, nosotros inicialmente buscamos identificar quiénes son los que podrían, qué oferta financiera podría apoyar a las empresas de cualquier tipo de condición, sociedades anónimas, cooperativas, empresas individuales, etc. O incluso asociaciones de producción que en sí no son empresas, pero que muchas de ellas hacen labores empresariales de manera definitiva. ¿Cómo ellas podían ser apoyadas por algún tipo de instituciones que realizan operaciones financieras a su alcance? En ese sentido, desarrollamos un trabajo no solamente de mapeo de estas instituciones financieras, sino también del conjunto del sistema financiero y de la relación de las diferentes entidades del sistema financiero con la cadena de valor del comercio sostenible. Eso lo vamos a explicar en cada uno de los aspectos. Esta es un poco la metodología que se empleó. No solamente se trabajó con las 33 empresas que ya estaban reconocidas como de biocomercio o de alguna manera que fueron las que iniciaron el proyecto, sino que en general trabajamos en perspectiva de todas aquellas empresas que podrían estar dentro de la esfera del biocomercio. Y de otro lado, también consideramos que hay una serie de productores individuales que todavía no son empresas, pero que contribuyen o están dentro de la cadena de lo que debiera ser el comercio sostenible. Esto ustedes lo pueden observar, por ejemplo, en productos tan importantes como es el café, el cacao, la palta, la quinoa, la tara, etcétera, etcétera, etcétera. Maca, no quisiera quedarme corto en la lista, pero por eso digo un etcétera, en la que hay una serie de productores individuales directos que también participan y que dieran ser considerados como posibles demandantes de estas entidades financieras. Luego, por el lado de la oferta, lo que hicimos fue mapear todo, como ya le dije, el sistema, hicimos un énfasis en las entidades de microfinanzas y de finanzas rurales. Tanto las reguladas que hay en el Perú, como en general las que están actuando en el Perú sin ser reguladas, porque son muy importantes y siguen siendo muy importantes para el desarrollo del biocomercio, sobre todo de productos básicos como café, cacao, por decir, los más inmediatos, y también ahora quinoa, maíz y otros productos donde están ellos entrando a financiar. Me refiero a los llamados social lenders, que es un concepto, más que un concepto, es un nombre, que se le ha puesto a un conjunto de instituciones, principalmente extranjeras, pero que actúan muy activamente en el mercado de productores, empresas asociativas, donde no está llegando el sistema financiero nacional. Y finalmente, también se visitaron las empresas para ver cuáles eran sus expectativas sobre introducirse en este mercado del comercio sostenible. Estos son los resultados. En principio, a nivel general, debemos señalar que las entidades de biocomercio están, de alguna manera, en la mira de ser financiadas. Si es que ya no lo están, por empresas del sistema llamado onshore, o sea, las reguladas, las entidades del sistema financiero que ya están reguladas, aquellas que podríamos llamar offshore, la mayor parte de ellas extranjeras, obviamente que actúan en el Perú, pero están constituidas en algún centro financiero que la hacen no regulada, pero que actúan en el país, y son varias. Igualmente, a las empresas de biocomercio las han estado apoyando diferentes mecanismos de la cooperación internacional, algunos fondos del gobierno nacional, y también algunos recursos financieros de los gobiernos subnacionales, vale decir, lo que denominamos gobiernos regionales y gobiernos municipales. La mayor parte de este financiamiento de los gobiernos subnacionales se ha dado a través del mecanismo denominado Procompite, que probablemente muchos de ustedes lo conocen. Y en el caso del gobierno nacional, bueno, proyectos como el de GEFCAF, que ha estado trabajando justamente dentro del marco de este proyecto. Mapeando el sistema financiero nacional, tenemos en primer lugar de que el sistema financiero nacional está muy concentrado, muy concentrado en varios tipos de corte. En primer lugar, está concentrado en el tipo de crédito, de acuerdo a la clasificación de la superintendencia de banca y valores. Si nosotros sumamos el crédito corporativo, el crédito de gran empresa, el crédito de consumo, es más de la mitad del crédito otorgado a nivel nacional. Y los que participan con menor porcentaje son los créditos microempresa, el crédito pequeña empresa, lo cual nos lleva a ver que efectivamente el sistema financiero nacional está relativamente concentrado hacia los segmentos de arriba. De otro lado, dentro de esta concentración, hacia arriba, quienes más otorgan créditos son los bancos. La masa crediticia que hay en el Perú es principalmente la que otorga los bancos. Y ahí lo podemos ver en las cifras que están vistas. Ahora, hemos hecho otro ejercicio, justamente trabajando la información que está disponible en la superintendencia. ¿Qué pasa si sacamos a Lima? Porque Lima concentra más del 60% de ese crédito total del sistema financiero nacional. ¿Qué pasa si sacamos Lima de las estadísticas y sólo consideramos la masa crediticia, que es más o menos de un 15% o 20% y vemos qué pasa en provincias o en las otras regiones que no son Lima? Y las proporciones cambian completamente. Aquel crédito corporativo y crédito de gran empresa, que es la mayor parte de lo que ya les había hablado en el crédito nacional, en provincias prácticamente desaparece. Y toma preeminencia el crédito microempresa, pequeña empresa, inclusive el hipotecario y consumo. Lo cual nos deja entender que en provincias hay una mayor demanda ya y también mayor oferta, obviamente, de crédito micro, pequeña, mediana empresa, que lo que hay acá en Lima. Es más dinámico ese mercado por los dos lados, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Esto también lo podemos ver a nivel de entidades. Ya si a nivel nacional la banca múltiple, la banca grande, digamos, explica el 90% del crédito, si sacamos Lima, sólo explica el 50%, o el 59%, perdón, casi el 60%. Y todo el resto le explican las otras entidades del sistema financiero. Lo cual nos da a entender que las otras entidades del sistema financiero, que no son bancos, son muy activos en provincias. Ustedes lo pueden ver, esto son cifras de la superintendencia. Claro, trabajadas para efectos de podernos explicar cuál es la oferta más accesible para las empresas de comercio sostenible y de biocomercio, obviamente. Ahora, dentro de lo que ya no solamente es este mercado de provincias y la distribución distinta del crédito, sino particularmente el crédito de microfinanzas, vemos que las entidades más activas, en general, son las cajas municipales de ahorro y crédito. Son las más activas, las más dinámicas y las que están con mayor proporción en participar en lo que se denomina el crédito microempresa desde las entidades de microfinanzas. Y si revisamos cómo se comportan las cajas municipales de ahorro y crédito, que son el principal sistema de microfinanzas y de microcrédito y crédito a pequeña empresa, podemos observar que efectivamente ellos concentran sus colocaciones en todo lo que es microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. Y lo que es gran empresa y corporativas es casi insignificante. Bien, entonces, vimos otro tema que también es real y que probablemente esté sucediendo con muchas pequeñas empresas y sobre todo las empresas que quieren ser sostenibles, en el nivel de pequeño y mediano. En pocas palabras, en muchos casos, como están en sectores ligados a la agricultura o están todavía en proceso de crecimiento, lo que más utilizan es el crédito personal del dueño o del gerente. Ese es otro aspecto que pudimos observar. Y para poder cruzar mejor la oferta de servicios financieros para el comercio sostenible, lo que hicimos fue identificar cuál es la cadena de valor de este tipo de producción, de este tipo de actividad productiva y a quiénes encontramos del sistema financiero allí. Entonces, si hacemos una división genérica, porque obviamente para cada producto la cadena va a ser distinta o muy particular, podemos observar que si nosotros empezamos a revisar la fase de la cadena, en este caso producción o recolección, porque estamos hablando de comercio sostenible, generalmente productos naturales, ¿qué tipo de productos son los que más requieren? Básicamente, requieren capital de trabajo, a bioagrícola y algo de activo fijo. ¿Quiénes están allí? De manera muy tenue, pero están las cajas municipales, las cooperativas muy activamente, las ONGs muy activamente, agrobanco, cada vez con mayor esfuerzo, algunos fondos concursables del gobierno nacional, principalmente, ¿no? Están también, sobre todo, las llamadas social lenders, que, como repito, son entidades extranjeras que realizan actividades de servicio crediticio acá en el Perú, ¿no? está de alguna manera toda la gama ya de entidades reguladas de microfinanzas, mi banco, cajas municipales, cajas rurales y algunas financieras. Pero no están en todo el territorio de Perú, están en algunos lugares, ¿no? y esta es en la primera fase. En la segunda fase, que es básicamente lo que podríamos llamar procesamiento post cosecha, donde también se requiere capital de trabajo y algo más de activos fijos, por ejemplo, en el caso de café ya se requiere despulpadora, se requiere secadoras, en el caso de cacao se requieren los cajones de fermentación y así sucesivamente, ¿no? ¿a quiénes encontramos? Casi a los mismos de la fase anterior. O sea, no encontramos a los bancos, por ejemplo. ¿No? Y encontramos principalmente a aquellos que están haciendo esfuerzos por desarrollar microcrédito y finanzas rurales que es lo menos atendido en el Perú. Dicho se de paso y esa estadística nos hemos olvidado de poner, en el Perú el crédito agrícola es menos del 3% del crédito total. Y la mayor parte de ese 3% se queda en la agroindustria que particularmente es la costa. Entonces, si vamos hacia un comercio sostenible en otras regiones vamos a encontrar esta realidad. Pero había que escarbarla, ¿no? La otra fase que ya es del acopio, ahí sí encontramos ya en algunos casos necesidades de capital de trabajo y dónde están tanto agrobanco como la social lender. Acá hay que aclarar que la social lender en esta fase participan principalmente en lo que es entidades asociativas, cooperativas y asociaciones de producción. Si alguno de ustedes conoce cómo es que ahora el Perú es el principal exportador de café orgánico del mundo, por qué el café ahora es el principal producto de exportación más que, por ejemplo, los esparos que tuvieron su boom, por qué el cacao cada vez es más reconocido aun cuando el cacao es de origen de estas regiones en el mundo, mucho se debe a que estas social lenders han apoyado a las cooperativas en el proceso de acopio dándoles el capital de trabajo para que puedan comprar el producto de sus socios y eso se ha visto sobre todo en la fase de acopio donde encontramos a menos actores como lo pueden ustedes observar. Luego tenemos las otras fases ya de industrialización, comercialización donde ahí sí encontramos a todo el mundo y ahí están los tipos de productos con los cuales se presentan. Nosotros mapeamos todo esto, no voy a repetir porque si no me voy a hacer muy extenso, esto está a disposición de ustedes y en todo caso les vamos a dejar nuestros correos para cualquier consulta sin ningún problema poderles absorber lo que ustedes consideren. Pero este mapeo nos permitió identificar por lo tanto con quienes se contaba del sistema financiero para efectos de los servicios que requiere el comercio sostenible. Y lo resumimos en estos términos, por modalidad empresarial podríamos agrupar esas son las que pueden apoyar. Ahora, también se tienen otras modalidades como son los fondos concursables y entidades especiales. Dentro de los fondos concursables habría que incluir no solamente las que el gobierno nacional impulsa, FinCIT, Fidecom, etcétera, sino también ahí debería incluirse los Procompite. Los que no conocen Procompite, esta es una ley que permite que los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan cofinanciar hasta el 50% los planes de negocios de entidades asociativas privadas. siempre y cuando la actividad que realiza esa entidad asociativa mejore la competitividad jurisdiccional. Bajo este mecanismo una serie de gobiernos sobre todo locales. De gobiernos regionales no hemos sabido casi ninguno, pero sí muchos gobiernos locales han sido bastante activos en este último año, sobre todo quizás desde el año pasado, en aprovechar esta ley para, por ejemplo, la compra de activos fijos en la cadena del café, en la cadena del cacao, por ahora principalmente y casi la mayoría en la selva. Los otros en la sierra se ha visto muy poco todavía aprovechamiento y en la costa creo que recién están iniciando. El otro tipo de productos financieros ya en el caso de las entidades típicamente financieras ahí tienen ustedes la lista son casi las mismas las que utilizan cualquier otra empresa, capital de trabajo, activo fijo, crédito agrícola. Es importante remarcar el tema del crédito agrícola porque casi nadie lo da. Muy pocas entidades financieras lo dan. Y esa es una tarea que está pendiente en el Perú como país porque no solamente le corresponde al sector privado sino al sector público también tiene ahí una responsabilidad. ¿Cómo sucede en otros países? Ahora, si vamos a analizar de manera específica cómo actúa frente al comercio sostenible cada grupo de empresas en resumen podemos decir la banca múltiple apoya siempre y cuando sea una empresa grande la que hace el comercio sostenible. Si es empresa chica como tiene un mecanismo un sistema de evaluación muchas veces las atiende a través de sus entidades de microfinanzas que en algunos casos ya las ha incorporado. Ustedes saben hay bancos que tienen sus entidades de microfinanzas el banco de crédito tiene ahora Edificar el BBVA tiene Confianza Escocia tiene Acredi Escocia y así sucesivamente. Entonces la banca múltiple apoya pero a través de las empresas que ya son sus clientes por otras razones y no en pocos casos hemos visto también que empresas que están haciendo comercio sostenible que tienen actividades agrícolas el banco no les da el crédito por la actividad agrícola en sí misma sino le da crédito por otra actividad que puede ser por ejemplo una actividad marginal que ellos hagan como hemos podido observar en algunos lugares en selva central sobre todo que muchas veces unidades grandes que tienen 40 50 hectáreas pero a su vez tienen los o sea sistemas de hospedaje turístico los bancos les dan crédito no por el café sino por la actividad turística o sea pareciera que hay cierta reticencia del sistema bancario hacia el crédito agrícola eso es lo que hemos observado en el caso de algunos bancos básicamente tres el crédito escocia y el BBVA se han asociado a un perdón y el interbank no es el escocia el interbank se han asociado a la línea de crédito ambiental este también es un crédito interesante que sobre todo se aplica para los proyectos dentro de la estrategia de mitigación ante el cambio climático es decir lo que acá les evalúan es que tanto lo que van a hacer en sus procesos productivos en cualquier de las fases inclusive en la parte de los residuales de las mermas como es que ustedes van a disminuir los efectos que puedan que puedan de alguna manera influir sobre la emisión de gases que van incrementando el calentamiento global esto es lo que ellos evalúan y tienen sistemas de reducción de la tasa de interés sistemas de reducción de las cuotas bastante significativas siempre y cuando se compruebe que ha habido aquel impacto positivo en términos de reducción de emisiones tóxicas al medio ambiente esta línea de crédito hemos averiguado lamentablemente es muy poco usada pero ustedes lo tienen ahí al alcance hemos hecho todo un mapeo muy detallado sobre cómo actúa cada banco en las diferentes regiones con los diferentes productos y eso lo hemos hecho para cada entidad sobre las empresas financieras lo que podemos decir así de manera muy sintética es que las empresas llamadas financieras las financieras son un cajón desastre hay de todo hay empresas dedicadas a leasing están las empresas financieras que ahora son de microfinanzas que antes fueron get pymes hay empresas financieras que son anexas a algún grupo generalmente comercial por ejemplo tenemos ligados al grupo WON tenemos la de Saga y así y algunos incluso ya se han convertido en bancos hay de todo tipo pero los productos más interesantes están en que por lo mismo tienen una gama más amplia de productos financieros y el ISI que sería importante que lo averigüen cómo les puede facilitar tienen ustedes toda esta línea antes que me olvide mi colega acá va a exponer un sistema que hemos generado para que ustedes puedan usarlo en línea de cómo identificar qué entidad financiera les puede dar el producto que se les acerca más a sus requerimientos en cuanto a las cajas de ahorro creo que ya me adelanté en señalar miren son las entidades que otorgan más crédito con el concepto de micro pequeña empresa y ahora también comercio y actividad sostenible lo dicen explícitamente y permanentemente están creando nuevos productos incluso nuevas líneas en las diferentes cajas ellos tienen como 43 productos crediticios para capital de trabajo todos dirigidos a la micro y pequeña empresa 11 productos crediticios para activo fijo o sea también prestan para inversión tienen como 20 productos destinados a créditos agrícolas no todas las cajas son digamos ruralizadas pero no se niegan al crédito rural hay algunas que sí destacan en cuanto al crédito rural como la caja de suyana la caja de huancayo obviamente la del cusco y muchas más pero están también al alcance de poder ser consultadas tienen 6 modalidades de leasing un servicio de factoring y no muchos servicios de cartas garantías pero las tienen ahí tienen ustedes por ejemplo un producto de la caja municipal de Huancayo de ahorro y crédito de Huancayo que tiene que ver con otro tipo de línea credit ecológica que la han desarrollado con un grupo suizo y alemán que también es muy interesante porque tiene toda una secuencia para ir generalizando el crédito de carácter ecológico se le ha hecho el mapeo esto lo va a explicar mejor mi colega Nilton las cajas rurales bueno nacieron como rurales pero ahorita son poco rurales pero están también presentes en algunos lugares con más fuerza que otros quizás ahora el mapeo ha cambiado de cuatro meses atrás a hoy porque la caja más grande que era nuestra gente ya no es caja ahora se ha convertido en financiera confianza entonces van a encontrar menos cajas pero todavía las hay y la caja nuestra gente había absorbido a su vez a varias cajas anteriores entonces quizás sean las entidades más disminuidas que hay ahorita en el sistema financiero también de todas maneras las hemos mapeado y creo que acá merece una atención especial las cooperativas las cooperativas son muy activas son muy activas porque están ligadas a sus socios y sus socios en muchos casos son productores sobre todo cuando nos estamos refiriendo a cooperativas como por ejemplo Credit Florida que está muy ligada a la cooperativa agraria de producción la Florida con la ventaja que Credit Florida ya no solo se queda en la cooperativa agraria sino ha logrado desarrollar su mercado en toda la región central y una cosa muy importante sus principales productos de financiamiento no es la parte comercial ellos financian lo que se denominan labores culturales que son labores culturales son todas aquellas que tienen que ver con la producción del café o sea ven con todo el tema del deshierve mejoramiento de terrenos en algunos casos mejora de plantones podas etcétera 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 y es una caja que cada vez perdón una cooperativa que cada vez es mucho más fuerte y creo que tiene mucho que enseñar en tecnología crediticia no solamente a otras cooperativas sino en general a otras entidades del sistema financiero en el caso de Credinor en Jaén es igual es muy potente para financiar producción y creo que tendría que mencionar que las cooperativas han ido evolucionando algunas siguen ligadas a sus procesos productivos y otras han incorporado tecnologías más diversas por ejemplo el caso de Quillacop Cusco que es la cooperativa de Quillabamba es una de las cooperativas más exitosas de la región sur está empezando a crecer por todo Cusco y ya no solamente con el crédito directamente agrícola sino en el crédito urbano y es muy muy activa en todo este tema de comercio sostenible porque obviamente sus estatutos priorizan ese tipo de actividades dichos de paso y esto lo decimos con conocimiento de causa en todos los países del mundo desarrollado el sistema cooperativo es un pilar fundamental para el desarrollo de los procesos productivos y de sus sistemas financieros lamentablemente acá en el Perú han habido retrocesos al respecto pero si nosotros revisamos qué sucede en las ciudades intermedias de Estados Unidos de Europa de Japón y en actividad económica vamos a encontrar de manera muy importante a las cooperativas sea en procesos productivos o sea también prestando servicios financieros y creo que es un esquema que habría que empezar a retomarlo como sociedad para poder tener mejores mecanismos de consorciar esfuerzos para el desarrollo local y de determinadas actividades productivas además los productos que ahora están siendo estrella en la exportación cada vez más son producidas por cooperativas en el Perú ahora hicimos también un mapeo de estas cooperativas principalmente las que están más dedicadas a actividades financieras y las ONGs también son muy importantes solo que en muchos casos sus posibilidades son muy limitadas y cada vez van a ser menores porque Perú es un país que dentro del concierto internacional ya ha sido calificado como de renta media alta entonces ni para el sector público ni para el sector digamos privado pobre ya vamos a encontrar mayormente donaciones como antes habían entonces muchas de estas ONGs que más o menos tenían sus fuentes en ONGs hermanas en otros países o fuentes oficiales de otros países cada vez van a tener menos o no van a tener pero fueron muy importantes la mayor parte de las PYMES por ejemplo surgieron de ONGs y cumplieron la función bien importante en impulsar el proceso productivo en muchas regiones finalmente las social lenders como les había anticipado son entidades extranjeras en algunos casos constituidas en sus países otras constituidas en plazas offshore o sea en territorios donde no existe estado pero se constituyen formalmente ¿para qué? para captar fondos y prestarlos aquí por decir algo aquí en el Perú funcionan actualmente ya como 20 de ellas y han estado principalmente dirigidas a cooperativas y asociaciones de producción por ejemplo ellos están prestando un rango entre 8 a 12 por ciento anual en dólares pero prefieren trabajar con cooperativas o entidades que trabajan con cooperativas o asociaciones de producción porque sus estatutos están orientados a impulsar al desarrollo rural de todos con equidad entonces buscan las modalidades empresariales que cumplan esos objetivos acá lo más importante a señalar y que estaba muy ligado al tema de biocomercio es que las social lenders trabajan principalmente con entidades no exclusivamente pero sí principalmente con entidades cooperativas asociaciones de producción o empresas que están certificadas generalmente certificadas como sostenibles por ejemplo por Rainforest o UTZ certificadas como de producción orgánica o certificadas como de fair trade o comercio justo que son mecanismos que funcionan que son los que mayormente han ayudado a impulsar a todas estas cooperativas y asociaciones de producción para que logremos los resultados que ahora estamos observando a nivel de la exportación de café cacao y otros productos hemos hecho un mapeo de las más importantes ahora hay más y bueno tienen ustedes las bancas de segundo piso que creo que ya las han explicado merción especial queríamos hacer al hecho de que el Banco de la Nación debiera ser un banco de segundo piso más activo no solamente por sus posibilidades reales sino porque tiene un mandato pueden revisar ustedes el decreto supremo 099 guión 2012 EF que le incrementa los fondos del programa denominado PROMIPE que a su vez es para financiar a entidades financieras que impulsan las microfinanzas el Banco de la Nación es potencialmente un banco de segundo piso muy importante que esperamos entre en acción pronto los fondos concursables que ya les expliqué y me comentan que ustedes ya recibieron una charla también sobre los fondos de administración de fondos de inversión que es un mecanismo que creo que también potencialmente va a ser uno de los más importantes para el financiamiento de este tipo de actividades en el Perú vamos a trabajar ahora un poco cómo funciona el sistema que permite que este mapeo que hemos hecho ya no solamente le sirva conceptualmente sino en términos prácticos por favor Nilton muchísimas gracias Miguel Ángel buenas tardes con todos bien lo que vamos a presentar ahora es una plataforma que contiene la información acerca de todos los productos financieros que se ha podido identificar a través del mapeo efectuado esta es la presentación por ahora el sistema está en una plataforma podríamos llamarla auxiliar en el lapso en que PromPerú suba este sistema a su plataforma y lo ofrezca creo yo dentro de poco en su plataforma virtual esta es la presentación tiene cuatro funciones básicas tres opciones de búsqueda como usuario que ustedes pueden observar en la parte baja como entidad o por tipo de entidad por productos financieros y datos de contacto si es que se quiere ubicar por teléfono o ubicar una agencia de las entidades financieras y la cuarta opción que es la opción de mantenimiento que en este caso la administra la persona que se va a encargar de actualizar la información que esta plataforma ya almacena esta es la primera opción les explico primero en pantalla y luego de manera dinámica a través de la plataforma la opción que se tiene es iniciar por un sistema de listado de entidades en la que uno puede identificar o seleccionar el tipo de entidad que desea buscar automáticamente lo que va a salir es una lista de todas las entidades dentro de ese grupo o tipo de entidades es decir si pongo cajas municipales me va a salir la relación de todas las cajas municipales y al costado los productos financieros que esta ofrece un trabajo adicional o un filtro adicional es que se le puede se puede hacer un filtro a través de la ubicación exacta ubicación geográfica que nosotros deseamos conocer es decir lo que esta plataforma permite es que yo como usuario y persona que está identificando un producto financiero que me pueda servir para mi actividad económica aparte del principio de la zona donde estoy y la actividad económica y las necesidades que tengo entonces vamos a la plataforma virtual que es esta entonces nos ubicamos en la primera opción que es la búsqueda por entidad supongamos que yo estoy ubicado en la provincia de ese tipo y sé tengo conocimiento de que están presentes ahí algunas cajas municipales entonces lo primero que vamos a hacer es identificar el tipo de entidad en este caso como les mencioné tenemos toda la relación bancos CEMAC cooperativas CEPIMES y vamos a coger la opción de cajas municipales el sistema va a cargar la relación ya está entonces ahí te tienen todas las cajas municipales que existen o que a través del mapeo se ha podido identificar que sus productos financieros pueden ayudar a financiar las actividades o los requerimientos de financiamiento propios de una actividad de desarrollo sostenible tenemos la caja Arequipa caja del Santa Cusco Huancayo etcétera como yo estoy en la provincia de ese tipo y sé que por ejemplo tiene presencia la caja Huancayo selecciono la caja Huancayo y me va a salir automáticamente todos los productos financieros que se ofrece y una pequeña descripción de la misma en este caso por ejemplo disponibles tienen productos capital de trabajo activo fijo y especiales que es una mezcla de fondos que es para capital de trabajo y activo fijo al mismo tiempo entonces el usuario podrá leer en los detalles para qué sirven esos productos y si de acuerdo a la necesidad que tiene se acerca o no se acerca a su requerimiento si deseamos hacer mayores filtros podemos escoger ahí el departamento la provincia y el distrito para saber si con exactitud esa caja municipal tiene o no tiene agencia en el distrito o en la provincia en la que estoy o cuál es la agencia más cercana que tiene el segundo mecanismo es la búsqueda a través de productos en este caso tenemos ya automáticamente el listado de productos financieros que ya se presentó capital de trabajo activo fijo agrícola leasing entonces si en este caso lo que me interesa es un crédito para capital de trabajo primero selecciono el tipo de crédito y luego selecciono en qué entidad deseo verla por ejemplo pueden ser en este caso bancos y si deseo seguir haciendo filtros tengo opciones de escoger el banco específico la moneda en la que deseo el crédito el departamento la provincia y el distrito nuevamente en este caso por ejemplo nos arroja automáticamente que capital de trabajo lo ofrecen por ejemplo el banco de crédito lo ofrece el Escocha el Interbank y bueno todos los bancos y en diferentes productos a veces van a poder encontrar que se repiten los bancos es porque estas ofrecen el mismo producto de capital de trabajo pero con una denominación distinta es decir capital de trabajo a mediano plazo capital de trabajo a largo plazo capital de trabajo mujer emprendedora son denominaciones que tienen pero el fondo es apoyar o financiar capital de trabajo ustedes pueden ver si desean una vez revisado toda la lista que sale seleccionan a uno de ellos y les va a salir una pequeña descripción del producto específico y los requisitos que este requiere toda esta información permite que el usuario es decir el pequeño empresario o el productor individual de algún producto de desarrollo sostenible puede identificar la mayor cercanía de acuerdo a sus requisitos y a sus necesidades y decir mira esta entidad financiera o esta entidad financiera me puede apoyar y va con una mayor probabilidad de crédito y es más si es que puede con los documentos ya en mano para presentar y hacer su solicitud pasa que muchas personas o muchas veces el trabajo de campo no permite disponer del tiempo para estar riendo a la capital o estar haciendo demasiados trámites o perdiendo demasiado tiempo para una de esas necesidades es una plataforma la última alternativa es a través de contactos aquí también se puede escoger el tipo de entidad para identificar las agencias más cercanas que puedan haber a nuestro centro de trabajo donde está ubicada nuestra empresa nuevamente podemos por ejemplo la caja bancario podemos buscar por ejemplo sedes en Junín y aquí nos va saliendo cuáles son las sedes si queremos ubicar quizás en alguna provincia específica en ese tipo ahí nos sale cuál es la dirección cuáles son los teléfonos y a qué correo podemos escribir y de esa manera iniciar el trámite del crédito el requerimiento del crédito la cuarta y última opción que es el sistema de mantenimiento bueno esta es una opción de dominio de PromPerú que introduce al usuario la contraseña pero lo importante a resaltar aquí que es que permite la actualización constante de estos productos financieros entre los detalles que se puede ver cuando uno busca por productos también va a salir cuáles son las tasas de créditos o las tasas bajas y las tasas mayores en las que se ofrece este tipo de crédito realmente les agradezco por su atención yo sé que a esta hora todos tenemos hambre pero a veces lo más interesante es compartir lo que uno ha podido averiguar y que sirva sea de mucha utilidad para quienes estamos siempre identificados con estas actividades de comercio justo o en general cualquier actividad privada que sabemos que va a contribuir al desarrollo del país muchas gracias a todos ustedes gracias